Me levanto por la mañana dentro de un cápsulo Media onza enrolado adentro de un Louis Bloom La corta en la mesa, ganamos 100 piezas Tu llamando y tu baby fichando porque estaba en casa dándome cabeza Dede no brillan como brillo yo Ustedes no facturan como la hago yo No sean como nosotros, por eso son tan envidiosos Aquí sí fronteamos como él Tenemos de esto tú no ves Estamos brillando como él Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duro, pregunte en la calle por si no me creen Hablen si quieren, pararme no pueden Yo tengo lo mío, me busco lo mío y ustedes nada de esto lo tienen Hablen si quieren, pararme no pueden Yo tengo lo mío, me busco lo mío y ustedes nada de esto lo tienen Tenemos de esto tú no ves Estamos brillando como él Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duro, pregunte en la calle por si no me creen Yo estoy en la movie matando cabronos hasta el co Lo que tú cobras en un malo que yo gasto en perco La mañana te escucho Dos patas de molly Esto es Hilly Music, cabrón con un tema y ya rompimos el Jolly Yo voy a ser leyenda como Frankie Ruiz Me la clavo si es modelo o actriz Ando con Luján en un Merced de Chris Mil de putas tirando Marcel No sé cuál se la voy a meter Yo voy a hacerme millón que el alma tenga que vender real Hasta la muerte como dice Anuel Empleando en el VIP A todas las que tú le tallas yo se lo metí, yeah Facturando como si me hubiera los kilos de blanca Poniendo putas a mamar de camino a Colombia en avianca Tenemos de esto que uno ve Estamos brillando como él Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duro, pregunte en la calle por si no me creen Mi sete, siento las tenis, yo se vi que compré la yuce 500 la corre a yuce Cuando coro no llamo al ruso pa' que me entuce Yo te compro ropa yuce, vive el sachi frontal Esta puta cuando la use Los crucifios y las cruces No te salvarán, te voy a apagar las luces Cuando el trago te despeluce La 45 es explosiva como Russel Pa' las putas toros luces Los kilos de perico y la lenta pa' los yuce La paga de 5000 Ayer estaba fumando y bebiendo lean en casa de mis mil Anuel me llamó de la federal Me dijo que no va a chotear y que ya mi mujer va a salir Tú me entiendes daddy Que la movie está en play y no estoy pa' los party Llegamos a los sitios encendidos Nos bajamos de luz y yo se que vulgari Bajamos los potes de las 512 Y ustedes lentos con las pali A mi lo que me falta es salirle en el pop Lavarlo, treparle un Ferrari De Giuseppe y yo Completo arriba, abajo, pero sin soltar la glove Son muchos que dicen que a mi movie Ni que le van a poner esto Yo vivo esperando por eso a la burra Siempre le engancho el peine 22 Junto a todos los muchachos y si paso y me bajo Les mando y hago que se caigan todos Hablen si quieren Saben que pararme no pueden Me matan con la boca ninguno me toca asombrado Pero no se atreven Si me bajan el dedo o acerca completo Ustedes le bajan los brazos Le rompo el caserío Me meto pa' dentro y que lluevan todos los fuletazos Tenemos de esto tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunte en la calle por si no Ahora todo el mundo usa Giuseppe Y nosotros en la Valenciaga Tú no te das cuenta y je puta Que el tiki y la puta aquí nunca se acaban Todo lo que toco en oro lo convierto Y mucha gente se pregunta si es cierto Llevo seis meses cantando Ya he pisado dos choles y ya hice mi propio concierto Lo que se ve no se pregunta o es que tú no ves Que no fallo nunca Antes me pichaban, no me la daban Y ahora todo el mundo me busca A mí no me vengan con ego Soy primero, segundo y tercero Bastante me jodío, muero por lo mío Cabrón, no quiero amigos nuevos Ya no vendemos octavos A la Rastor le manda a hacerle un par de clavos Te voy a buscar en la KTM Con Danielito y Gustavo Háblame de Golden Boy Dile que seguimo invisto como Floyd Yo no mando saben que yo voy Y a nombre de la K saben lo que doy y quien soy Tengo una cuenta bronco popular Que le dijo la fea Porque todo el que la ve se marea, marea Lloran y después se complejan Tengo una roleta Que brilla como si en la mano cargara un cometa Feo y sin dieta Tu puta mechicho, tu baby ya no te respeta Él como tú y yo, cabrón El bicho mío sujetan Y yo sigo gastando los miles Y ustedes orando peseta a peseta Tengo cadenas que valen Más que sus casas y guaguas Tengo cortas que meto por FedEx Y bloques que pasan aduanas Y yo tengo el poder Que tú no tienes Tengo formas de hacer que te mueras Quedarme con tu mujer Nadie va a saber qué te pasó Si financeo yo Me voy a quedar con tu casa Vamos a cagar la madre el diablo Illuminati Versace Yo le rompí el culo a tu puta Como a Liberace Soltí a Versace Corré a Versace Un pasto con el diablo por Cachi Te prendo el palo en la cara Y te va a gritar como una Ducati Y si a mí no me matan De que a cinco años Yo me voy a comprar un Bugatti 100.10 En 30 minutos yo cobro lo que tú haces En un mes por tres, tres, cinco, dos Y balas de glopé Angelo millones en el 2003 Pesas de lima compré Y la prela ensucía Y cien kilos moví coroné Los vendí en New York y en Miami Después que ya me la conan en RD 6 kilos de mi cadena Y 4 kilos de mi muñeca Antes eran de perico cabrón Pero ahora todos son de manteca Yo te prendo el palo en la cara Y te va a gritar como una Ducati Y si a mí no me matan De que a cinco años Yo me voy a comprar un Bugatti Bugatti Tenemos de estos tú no ves Estamos brillando como es Pero de la cabeza hasta dos pies Estamos duros Pregunta en la calle Por si no me crees Teniendo de estos tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros Pregunta en la calle Por si no me crees Correa Versace Zapatos Versace Y un role llamaste Loro 24 Y el bíceps forrado en diamante De los míos estoy alante Siempre lindo e elegante Antes estaba en olla Y ahora que tengo cabrones No hay quien me aguante El mundo es mío Tengo el shatter por mango Llegar a la que arriba no es fácil Así que cabrones respeten los rangos Antes estaba a pie Y miren lo que ando Acabo de sacarme del Dylan Labone Cero millas del año Labo Hablen si quieren Pararme no pueden Yo tengo lo mío Me busco lo mío Y ustedes nada de esto lo tienen Hablen si quieren Pararme no pueden Yo tengo lo mío Me busco lo mío Y ustedes nada de esto lo tienen Tengo de esto tú no ves Estamos brillando como es Carro en la cabeza hasta los pies Estamos duros Pregunta en la calle Por si no me crees El mundo es mío como Tony Montana Carbon Fire Verde y Zetami Cubana El AMBO y el ROY pa' los fin de semana Y chingando con puta sin suelta la lana Los zapatos son Ferragamo Correa son Ferragamo Cuenta cuánto gastamos Brr, brr, ah, ah Nosotros vivimos gastando billetes de cien Tenemos homerrechita en MSTB Tú sabes, baby, que Carbo tiene el poder Brr, 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 brr El que se pase, se pase, se va a lamber, eh, eh Tenemos de esto tú no ves Estamos brillando como es Carro en la cabeza hasta los pies Estamos duros Pregunta en la calle por si no me crees Tenemos de esto tú no ves Estamos brillando como es Carro en la cabeza hasta los pies Estamos duros Pregunta en la calle por si no me crees Vamos a ver Jajajaja Paint Saber Music Real hasta la muerte, baby Carbo My Red Luke, se oíte hije putas Farro Free Anuel doble A Easy, you made the beat Los Dioses oíte you cabrón Fra Miami, EZ, el EZ, Frida, Charon, Torres, Kronix, Drag Niggas, Real Niggas, Make Money Records, los tiempos cambian, Spiff, Fravian Ali, Maybach Music, Welcome to the Remix.